La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. Tú crees que en otros lados las algas más verdes son y sueñas con ir arriba, que gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Hola a los mis amores bellos y preciosos sean bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy vamos a estar haciendo el último tutorial de la temporada de Halloween. Yo estaba súper súper emocionada, quería hacer una princesa, no sabía cuál. Al final me decidí por Ariel porque creo que es la princesa que está más de moda últimamente. Ha traído mucha polémica en las redes sociales con esto de la película. Entonces qué mejor que la sirenita para finalizar esta temporada en el canal de Halloween. Les voy a dejar por acá todos los elementos que utilicé para el disfraz. Por supuesto esta peluca es de las que yo les enseñé en un video anterior hace varios meses probando pelucas de Wish. Y sí mis amores como pueden ver me resultó bastante útil. Entonces mis amores si quieren ver cómo hice todo este maquillaje pues como siempre te digo quédate conmigo en este video. Adelante. Ok mis amores vamos a comenzar y yo les aseguro que me veo mucho mejor en cámara con la peluca de lo que me veo en la vida real. Esta situación está fatal. Pero bueno vamos a ir mejorando todo esto no se preocupen. Voy a comenzar por aplicar este correctorcito que ustedes conocen en mi párpado para pues que se fije el maquillaje, para emparejar el tono de mi piel, etc, etc, etc. Ok todo esto lo voy a estar sellando con este polvito que están viendo acá de una marca desconocida. No sé. Eye Spoon. Ok mis amores entonces voy a estar utilizando esta paleta económica de Pop Fill. Es una paleta que se vende en Amazon, en Wish, en bastantes lugares la he visto y tiene un montón de colores entonces me va a servir mucho en esta ocasión. O sea trae más sombras debajo de esta, trae como tres. Pero lo que nos interesa hoy son estas súper coloridas. Entonces no voy a estar armando el reguero para enseñarles las demás porque sí que se arma el reguero, créanme. Por lo menos conmigo se arma. Entonces el primer tono que voy a estar utilizando es este, el más clarito como color de transición. Vean lo ponemos acá dándole movimientos circulares y así. Yo le copio las palabras a Jamie Leck que dice movimientos circulares y de parabrisas pues exactamente eso son. Ok mis amores así es como va quedando la cuestión. Yo tengo restos de pegamento de pestaña que me intenté poner hoy y pues bueno imagínense no se quita, no se quita, no entiendo por qué no se quita pero... Ahora vamos a pasar a poner este colorcito que están viendo acá súper bonito como siempre en el borde externo del ojo y difuminándolo hacia delante. Ok desde aquí empezamos a difuminar y lo trasladamos hacia delante. Ok y ahora vamos a pasar a tomar un poquito de corrector y vamos a estar haciendo como un cat crease. En este caso con este pincelito finitito vamos a estar haciendo como un delineado con corrector. Ok mis amores y con mi paleta estrella del día de hoy vamos a estar aplicando este colorcito huesito por arriba del cat crease. Vean lo que acaba de pasar increíble no entiendo Dios mío La manera correcta de eliminar esto pues es esta ya verán Ok digamos que como nuevo como nuevo no quedó Pero bastante bien como para que mi mamá no se dé cuenta Ok mis amores ahora sí vamos al pasito de el delineado Que como siempre voy a estar utilizando mi delineado favorito de la marca ¿Qué marca es esto? Esto es chinito Kill Black Ok mis amores entonces así quedó el delineado Vean por abajito de pues el cat crease Y vamos a estar haciendo el último pasito en el párpado Que es aplicar este delineador de brillito Que combina mucho con el color de la sombra Por encima de el cat crease Hasta la mitad No sé por qué he dicho hasta la mitad porque lo he hecho completo Pero bueno Ok mis amores para no hacer el tutorial tan largo Pues hice unos pasitos fuera de cámara que ustedes ya conocen Me apliqué pestañas postizas También me puse base, correctores, polvo Y entonces ya ahora sí vamos a pasar a terminar nuestro ojito Con la parte del párpado inferior Que como ustedes vieron la paleta anterior sufrió un accidente bastante grave Entonces voy a estar utilizando esta paleta que ustedes ya conocen Para aplicar esta sombrita morada que están viendo acá En la zona del párpado fijo Por último voy a estar aplicando este iluminador que ustedes ya conocen de Morphe Con este dedito en la puntita de la nariz Y en el puentecito Y bastante en esta zona de acá Luego en la zona del lagrimal Que bonito Me está encantando No sé ustedes Pero está súper súper sencillito el maquillaje Y súper bonito el resultado Chicos No quiero que vean el maquillaje terminado Ahora fue que me di cuenta que me faltó echarme rubor Entonces Me estoy echando rubor Uy Y ahora el último pasito son las cejas Entonces voy a estar tomando este colorcito rojo de acá Y vamos a ver Y vamos a ver como queda esta cuestión Que me está dando mucho mucho miedo Ok mis amores Entonces más o menos así quedó la cuestión Un poquito como que Ajá Pero no se echa tanto A ver Entonces voy a estar aplicando en mis labios Primeramente Brillito labial Encima voy a estar aplicando Uno de mis labiales favoritos Y es este de Maybelline Súper 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 rojo Y ustedes van a ver por qué Me lo apliqué encima del brillito Porque es mate Pero bueno Y para finalizar voy a estar tomando Estos brillitos rojos Y los voy a estar poniendo Sobre el labial Y ya la 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 No hay por qué temer No te vas a comer Ahora Bésala Y ya la 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 Sin dudar No lo evites más Ahora Bésala Y ya la 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 Por favor Y ya la 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 Y ya la 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 Y ya la 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 Y si te gustó Recuerda dejarme un like Bien grande Suscríbete a mi canal Si aún no lo has hecho Y activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los videitos Que voy a estar subiendo Cada semana Te mando un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video Bye